chicos empezamos el último vídeo del año letter for the chairman básicamente una carta que nos ha escrito Chris Robert vamos a ver qué es lo que nos dice la voy a leer por primera vez con vosotros así que bueno pues chicos poneros cómodos estáis en vuestra casa bienvenidos al último vídeo del hangar del año empezamos entonces con el vídeo lo primero chicos quería deciros que tenía planeado hacer directos tenía planeado subir más el contenido pero ha sido imposible festivos trabajo etcétera aunque no aunque ya lo dije hace prácticamente un mes el sorteo de las naves para los miembros de tweets y de youtube sigue activo así que lo quiero hacer en un directo probablemente ya en enero evidentemente ya ya hoy no y aún así bueno pues vamos a pasar a leer lo que es el contenido de la carta of the chairman en cualquier caso ahí se queda la carta del presidente letter of the chairman ya sabéis que esto está traducido en el google trasletos si veo algo raro pues los los lo diré así que lo primero bueno lo primero primerísimo chicas a todo esto felices fiestas y feliz año nuevo que vamos a tener ahora y espero que se cumplan todos vuestros deseos y toda esa cosa venga vamos a vamos a estar citado hola hola a todos a medida que cerramos 2022 y nos dirigimos a 2023 quería tomarme el tiempo para agradecer a todos por ser una comunidad tan increíble entusiasta y solidaria el ingrediente no tan secreto de la capacidad de cloud imperium es tener el tiempo y los recursos para construir con los recursos para construir un universo con detalle la escala y el alcance de estar dicen es el abrazo total de la comunidad al objetivo final de la ciencia ficción simulada y totalmente conectada un universo que permita a los jugadores participar en juegos y aventuras en primera persona casi sin límites solo los bugs no hay otra forma que es el puesto yo y no lo dice la carta no hay otra forma que se pueda conseguir estar dicen excepto por el modelo de financiación impulsado por la comunidad la inversión tanto de tiempo como en dinero es demasiado costosa para un editor de juegos normal especialmente uno público en deuda con los informes de ganancias trimestrales y los accionistas puñaladita ea games blizzard y todos esos bueno en veces da bueno un gran ejemplo de nuestra capacidad para tener visión a largo plazo es invertir en investigación y desarrollo para que la mayoría de los proyectos no tienen que para los cuales no la mayoría de los proyectos no tienen tiempo y la ambición ahora mismo es el persistent entity streaming el pez no que crea una verdadera persistencia duradera para el universo de star citizen si deja algún equipo en una cueva remota equipo o pieza supongo se refiere o lo que lleves dice dejas una recompensa sobre daimor logras defenderte de algunos piratas alrededor de yela los resultados de sus acciones persistirán los todo lo que hayas dejado a los escombros las naves incluso los cadáveres permanecerán donde se dejaron y aún estarán allí cuando sea cierras la sesión y regresas una semana después suponiendo que otros jugadores no hayan tomado o limpiado los resultados de tus aventuras en el primer primer párrafo vamos a analizar el primer párrafo aquí la primera parte del primer de este primer trocito básicamente nos está diciendo que gracias a todos por soltarle pasta gansa que sin nuestra pasta esto no iría bien en todo el sentido del mundo y no sólo eso sino que si estuviéramos bajo la tutela de una gran empresa estaríamos está si dicen no sería estar si hubiera sido algo mucho más cutre terminado a lo mejor pero mucho más cutre o no porque ya sabemos que grandes empresas han hecho grandes mojones estos últimos años así que bueno ahí estamos un poquito y después por nada dice que esta capacidad de tener este dinero a largo plazo y esta inversión pues les permite hacer cosas como el persistente y streaming que básicamente es bueno pues lo que ha descrito no de cualquier cosa que dejes a tu paso estará ahí será permanente en el universo y tal y cual no después dice incluso los cadáveres permanecerán si ya han dicho 20 veces que a lo mejor habrá limpiadores de cadáveres o sea habrá limpiadores de ítems los ítems que no son útiles o que no son importantes se acabarán en tienen una vida útil una vez que tocan el suelo tiene una vida útil y desaparecerán porque bueno independientemente de que esto te esté muy guay la idea los servidores son tienen límites y nuestros ordenadores también pero bueno aún así la idea sigue siendo la misma y en efecto práctico sigue siendo lo mismo de hecho mira aquí en esta imagen se ve una nave destruida destazada con todo su su pieza de transporte no que estaba transportado todas estas cajas que ya están fisicalizadas y se y permanecerán intactas ahí hasta que alguien las recoge dice ejemplo de transmisión de entidad persistente efectivamente vale segunda parte vamos a seguir hacer esto para un universo tan grande y detallado como estar si dicen que esto se aplique a todo no sólo los elementos de propiedad de los jugadores para un mmo con millones de jugadores es un logro técnico importante no conozco ningún otro gran mmo desde esta escala que haya intentado ofrecer este nivel de persistencia y esto es importante no hago mini comentario porque la gente muchas veces dice no es que esto ya lo tienen otras otros juegos sí pero la clave está en el nivel de persistencia y después la inmensidad no el tamaño que tiene este juego pero bueno sigamos persistent streaming es la característica principal de la 318 y aunque no logramos lanzarlo en vivo antes de finales de 2022 que era su idea actualmente se encuentra en la primera oleada de la pt u acabáis de escuchar en el banco de pruebas de sarci dicen y que ayuda antes que consideremos que el parche es lo suficientemente estable para poder lanzarlo en vivo ya que hay muchos vídeos publicaciones de la comunidad sobre el juego emergente habilitando el producto el presente entre streaming especialmente cuando se combina con algunas de las funciones de 18 como salvagin y la muerte el soft de la muerte suave donde la nave no explota como ya estamos acostumbrados sino que se desactiva y permita a otros jugadores a los que están dentro sobrevivir el evento y a otros pues abordar y potencialmente saquear la nave lo cual por fin que tengo muchas ganas de probarlo persistent entity streaming es un ejemplo de cómo todo su apoyo ha permitido todo su apoyo de su de nosotros como todo nuestro apoyo ha permitido que estar si dicen amplíe los límites y posibilidades pero la contribución de la comunidad da mucho más allá de financiar el desarrollo de estar y dicen ya que contribuir con ideas brindar con comentarios y probar las diversas actualizaciones que lanzamos son parte de la relación simbiótica entre cloud imperium y la comunidad de star citizen hay muchas características y contenido que yo el equipo y el equipo de desarrollo soñamos pero también hay muchas cosas que provienen de ustedes de la comunidad el desarrollo de star citizen es una fusión de equipo de desarrollo y la comunidad que lo juega las ideas se transmiten de un lado a otro se mejoran se publican se prueban y se repiten algunas de las pistas de carreras recientes que debutaron en la 3 17 2 y ahora en la 3 18 son el resultado de que la comunidad encontró áreas interesantes para competir lo que a su vez inspiró a los desarrolladores a desarrollarlas valga y comenzar a agregar la funcionalidad de a contrarreloj de los had de las naves la funcionalidad de contrarreloj no que funcionalidades a contrarreloj que son cosas diferentes esto es sólo un ejemplo hay demasiados otros para enumerarlos en detalle ya que la misma dinámica ocurre en todos star citizen tus acciones en el verso inspiran al equipo de star citizen a mejorar y empujar los límites aún más y lo que es aún más emocionante es que esta comunidad crece cada año cada vez más personas descubren star citizen scam a través de sus amigos vídeos online y personas que transmiten en su juego y luego se intrigan y saltan al verso activamente entonces qué podemos hacer aquí resumen de esto bueno pues que efectivamente no lograron lanzarlo en vivo es una lástima era su plan estaba pero bueno se ha quedado en el ptv aún así en ellos querían sacarlo en vivo pero aún así en la primera vez que hicieron el roadmap este hablado que dijeron nosotros estimamos que hasta allá tenían claro por no en liarme aquí con fechas y con cosas ya tenían claro que este parche no iba a estar activo bien hasta enero mínimo y el siguiente no va a estar para enero me refiero el siguiente por lo menos febrero marzo largo o sea porque ya estaríamos hablando de un paso muy importante pero bueno no vamos a adelantar acontecimientos que a lo mejor hasta habla de eso en la carta que más la segunda parte de este párrafo que es lo que ha estado hablando así bueno aquí he puesto el ejemplo de las pistas de carreras que efectivamente el aco en la propia comunidad ha hecho su ha puesto su granito de arena y gracias a ellos se han se han pasado esas pistas de la comunidad al juego de una manera oficial pero no sólo eso sino que hay muchos detalles del juego para empezar el modelo de vuelo ha cambiado 20 veces y hay una gran cantidad de expertos entre ellos expertos jugadores que dicen mira esto está muy bien en papel pero en el juego se siente como una puta mierda pues vamos a cambiarlo y esto ha pasado pasa ha pasado y pasa vale aquí tenemos en esta imagen evento dinámico del asedio de horizon uno de mis favoritos de los que más he disfrutado incluso jugando en solitario vale en mi carta del presidente de este año mencioné cuán fuerte comenzamos 2022 en término de nuevos jugadores que soñaron al verso esta tendencia ha continuado durante el resto del año impulsada por la semana de lanzamiento invictus y luego continuó con la 317 2 que realmente debería haber sido un numerado como un parche completo debido a la cantidad de características y contenido y optimizaciones que le pusieron sabiendo que la 318 iba a tomar más tiempo debido a la complejidad del peso el titular más importante de la 317 2 fue el aumento de capacidad de el servidor de 50 jugadores a más de 100 que posible que fue posible gracias al trabajo continuo de los subprocesos múltiples y optimización de los equipos de juego y motor habían estado trabajando en segundo plano en noviembre lanzamos la alfa 3 17 4 justo a tiempo para la edición de 2952 de la que debutó con dos nuevas naves voladoras la cáter y la corsair así como la galaxy una nueva nave modular de múltiples funciones que se ha agregado a este pipeline no de producción de naves y un ingenioso vehículo todoterreno jugable el grey card sport vehículo terrestre el stv también agregaron servidores en hong kong para su creciente base de jugadores en asia y todo eso combinado con el regreso de jump down y otros eventos dinámicos como seno thread nine tails lockdown también estuvo el universo más comprometido y activo que el año pasado no muy interesante tenemos aquí a una de las imágenes de que hizo terada de 100 personas entrando a la vez en la atmósfera guapísimo otro año de récord de crecimiento mientras los nuestros jugadores más apasionados prueban la 318 en la ptu nuestros desarrolladores se toman un merecido descanso quería compartir con ustedes algunas estadísticas verdaderamente trascendentales este año que ilustran que star citizen tuvo su mejor año hasta el momento y superó algunos hitos históricos que demuestran que este juego todos amamos finalmente está irrumpiendo en la consciencia de juego más grande con un éxito mayor y más rápido de lo que esperábamos bueno más rápido de lo que esperaba is no sé yo pero bueno este año más de un millón de jugadores únicos iniciaron sesión en star citizen y jugaron nuestro juego y lo hicieron durante más de 46 millones de horas nuestros usuarios activos diarios dao este año es decir jugadores únicos que inician sesión cada día ha crecido un 50% con respecto al año pasado y es el doble de lo que era a finales de 2019 este año también tenemos un promedio de más de 240 mil usuarios activos mensuales que es un 33% más alto que el mao promedio del año pasado es decir si antes era dao era diarios activos usuarios pues mao es mensuales activos usuarios con máximos de más de 400 mil durante mayo con la semana de lanzamiento de invictus de este año y una imagen de el río de microtec así de fondo esa pedaza de la guapísima que nos encanta a todos vale sigamos aquellos ustedes que siguieron nuestro rastreador de fondo sin duda saben que ya habíamos eclipsado todos los ingresos del año pasado a mediados de noviembre o sea noviembre ya habíamos aquí llegado a lo que se llegó de recaudar el año pasado y tendríamos nuestro primer año con más de y tendríamos nuestro primer año con más de 100 millones y por un margen justo también puedes leer un informe más detallado de nuestras finanzas de 2021 en este link pero tan bueno como fue 2021 que fue notable por crecer más allá de los ingresos del cob y bueno pues lograron crecer un 30 por ciento no vale dónde van todos esos ingresos pues de regreso al desarrollo ya que han contratado a más personal que nunca y continúan construyendo sus equipos de squadron 42 y persistent universe no es ningún secreto que sus dos juegos y su tecnología se encuentran entre los esfuerzos más complejos y complicados de la industria del juego e incluso de la tecnología están haciendo cosas con su motor gráfico que son verdaderamente innovadoras y se necesita talento y tiempo para lograr esos objetivos ambiciosos que se han fijado y así incluso a medida de lo que crecen invierten todo ese crecimiento en sus equipos a través de la contratación y retención de nuestro talento crítico esto es clave la retención de talento crítico significa que hay que pagarle más a la gente o se fuga una gran parte de nuestros crecientes ingresos proviene exclusivamente de los nuevos jugadores que se unieron a start y dicen este año de hecho este año fueron testigos de un crecimiento verdaderamente explosivo crearon más de 800.000 cuentas nuevas para seguir o jugar con su proyecto nuestros nuevos jugadores este año casi se han duplicado en comparación con el año pasado y con más de medio millón de nuevos jugadores uniéndose a nosotros durante los freefly dynamic events durante 22 22 o sea 20 22 de estos nuevos jugadores de este año más del 70 por ciento de ellos se quedaron como jugadores de pago que compraron paquetes de inicio para obtener acceso a start y dicen alfa para continuar sus aventuras en el verso ya que tenemos unos pequeños gráficos que si queréis echarle un vistazo pues aquí está para ti dicen world tower and citizen com a largo de 2022 los miembros de nuestro equipo tuvieron la oportunidad de asistir a varios eventos de bar citizen en todo el mundo estamos agradecidos de la oportunidad de conectarnos con todos ustedes en estos eventos especialmente con aquellos que están más alejados de nuestras oficinas los últimos años durante la pandemia nos han recordado la importancia del significado de los eventos presenciales y no hay nada como la energía y el entusiasmo del barcito ver experimentar su pasión y apoyo en persona nos da energía para el trabajo que tenemos por delante siempre nos ha inspirado la creatividad y la camaradería de estos eventos y creemos que seguirá siendo un punto culminante para nuestra comunidad en los años venideros por estas razones y muchas más me complace compartir que planeamos continuar con este iniciativo en 2023 esperaba algo más no sé por qué nuestro equipo de la comunidad siempre está interesado en conocer próximos eventos en su área así que asegúrese de compartirlo en spectrum y en caso de que te hayas perdido sandy roberts también anunció recientemente que la citizen con en persona regresará en 2023 en los ángeles california así que si tenéis mucha pasta y tenéis ganas de cruzar el charco pues ya sabéis esperamos verlo todos allí para pasar un día de celebración el universo de star citizen con otros miembros de la comunidad compartiremos más información tan pronto como tengamos así que estén atentos para obtener más detalles sobre el evento yo a eeuu no voy a viajar pero lo haremos lo cubriremos desde aquí como siempre y contactaremos con quien vaya vale aquí tenemos alguna serie de imágenes de los bar citizen esto tiene pinta de ser asia evidentemente esto pues no lo sé esto tampoco y esto tampoco y esto tampoco y eso tampoco y nosotros no salimos qué pasa el bar citizen madrid no cumplen las especificaciones nuevos lugares para llamar hogar en su última carta compartieron algunas imágenes iniciales con nuestras nuevas oficinas de manchester y frankfurt anteriormente estaban en construcción me complace informar que ahora nos mudamos a ambas oficinas frankfurt a fines de a finales de agosto y manchester a mediados de octubre tener a nuestro personal en la oficina hace una gran diferencia en nuestro trabajo en equipo a veces hemos tenido problemas para alcanzar nuestros objetivos para 2022 y aunque siempre logramos cosas increíbles en cloud imperium games personalmente he visto un cambio significativo en el ritmo hacia finales de año como resultado de que la mayoría de nosotros estamos en la oficina que finalmente pudimos lograr una vez que nuestras dos oficinas tanto en frankfurt como en magister estuvieron listas para ser ocupadas ahora que nuestros equipos se han mudado nuevamente estamos especialmente ansiosos por brindarles a todos un recorrido por nuestras nuevas instalaciones planeamos hacer precisamente eso los próximos meses a medida que damos los toques finales a las instalaciones puedes esperar un recorrido en vídeo junto con el regreso de recorridos periódicos por el estudio para aquellos que deseen visitarnos en persona en por supuesto con capacidad limitada cuando está disponible también estamos planeando abrir nuestras puertas para un par de divertidos eventos internos para nuestro conserje y suscriptores que estén atentos a los conserje y suscriptores estén atentos para obtener más información respecto a esto el año nuevo interesante que más estas star citizen alfa 318 la semana pasada abrimos las puertas y dimos la bienvenida a los probadores de la primera oleada para ver el contenido y las tecnologías más recientes en la 318 este próximo lanzamiento de parche marcó un gran avance técnico en el viaje de star citizen para ofrecer el universo intrigante y casi ilimitado con el que todos hemos estado soñando lejos de nuestro típico parche trimestral esta versión presenta cambios fundamentales en todo el back end de la programación brindando un conjunto completamente nuevo de servicios y otorgando una persistencia universal e incluso la migración masiva de todo el estado de juego a la nube lo cual es un tremendo compromiso y logro para nuestros equipos desde que llegó la oleada 1 decenas de miles de ustedes han sumergido para experimentar la tan esperada profesión del salvagin una carrera completamente nueva económica y no relacionada con el combate para los pilotos en universo la capacidad de rescate permitirá a los niveles de rescate de piezas a los pilotos recuperar materiales valiosos de las naves objetivos y venderlas para obtener ganancias la nueva profesión de rescate de objetos cuenta con el apoyo de la edición de las nuevas tecnologías y herramientas incluyendo la refactorización de la carga que da a la carga una representación física en el juego además de esto la alfa 318 también incluye el lanzamiento de drake interplanetary bull tour la bull tour que es la que la de los rayos que está justo aquí es esta imagen una nueva nave de salva de salvagin para volar a nivel de entrada línea de naves drake perfecta para los pilotos que comienza su carrera de salvamento junto con una funcionalidad actualizada para los pilotos de la reclaimer puedan finalmente usar parcialmente su nave gigante si bien el rescate de las nuevas pistas de carreras en el rescate si los nuevos puntos de interés y algunas de otras mecánicas estimulantes visuales serán el centro de atención el mayor cambio de nuestro universo proviene del poderoso trabajo bajo el capó con persistent entity streaming con esta nueva tecnología todos los objetos físicos de los jugadores se muevan o coloquen se rastreará de manera dinámica en el servidor donde se movieron ojo en el servidor en el al que se movieron y permanecerán en sus nuevas ubicaciones el ps representa la actualización técnica más grande de la historia del juego y es una adición crítica para asentar las bases de la tecnología futura y la persistencia total que desbloqueará un nuevo nivel de inmersión a medida que avanzamos hacia la 318 hacia la creación de la 318 suficientemente estable como para lanzarlo en vivo me gustaría agradecer especialmente a todos los que han estado probando la especialmente a aquellos del grupo evocati que se esforzaron mucho horas en el que el parche estaba en estado muy duro y frustrante y gracias a su esfuerzo han podido iterar en tiempo real incluso hacer mejoras etcétera vale voy a volver a subrayar lo que ya ha subrayado se rastreará dinámicamente en el servidor al que se movieron y permanecerán en sus ubicaciones vale esto esto lo subrayó porque el pertinent persisten entity streaming existe tú mueves una cosa en un servidor y la pones una taza que estaba al lado de la izquierda de la mesa al lado de la derecha de la mesa te vas una semana vuelves y de lo que estaba a la izquierda de la mesa está a la derecha de la mesa hasta ahí todo correcto sólo hay un problema tienes que entrar exactamente al mismo servidor en el que estabas el juego de manera automática trata de colocarte en el mismo servidor en el que ya estabas pero si está lleno pues te ponen otro servidor y entonces ahí es donde está el problema una vez que estás en otro servidor pues cualquier cosa que tú hayas movido de sitio no eso no ha pasado nunca porque es otro servidor diferente esto es algo que cambiará se actualizará y mejorará con parches futuros no quiero entrar ahora tampoco en tecnicismos pero parches futuros vale mirando hacia el futuro el camino hacia la 4.0 aquí me voy a echar a temblar vamos a ver el próximo año va a ser muy importante para estar citizen próximamente el más grande hasta la fecha y no nos no nos miente o sea esto es importante porque ya lo hemos dicho muchas veces y importante lo primero en la orden del día es continuar estabilizando la 318 para que podamos publicarlo en live en enero una vez el equipo haya regresado de sus vacaciones merecidas vacaciones ok luego continuarán trabajando en el pes mejorando aspectos y agregando algunas características adicionales de calidad de vida incluida la capacidad de elegir a qué fragmento de pes te gustaría unirte es decir la capacidad de elegir a qué server te unes si tú quieres entrar al server en el que tú has estado haciendo todo pues puedes escoger decidir unirte a ese server en concreto y todo lo que hayas hecho por seguir estando ahí pero eso no está todavía el servidor de juego actual en lo que es la emparejamiento de fragmentos aquí llaman shards no fragmentos a los servidores intenta emparejarte que en el último fragmento es de eso lo he dicho antes en el que estabas cuando vuelves a iniciar la sesión o te recuperas de un bloqueo pero si este fragmento está lleno te colocan uno diferente vale eso es lo que os acabo de contar antes pero a corto plazo antes de que el server machine haga que esto no sea necesario también queremos dar a los jugadores la opción de esperar en cola para que su server preferido si está lleno pues poder entrar ahí ok el siguiente paso será separar la capa de replicación el caché en memoria que recuerda el estado de todos los objetos dinámicos del servidor del juego y tener trabajadores de la capa de replicación escalables que comuniquen los cambios de estado entre diversos clientes de juegos servidores y el propio la propia capa de replicación y eso rápido tres veces esto es muy importante para server machine ya que el estado del universo debe estar completamente desacoplado del estado del servidor vale esto esto lo entendéis no el estado del universo es decir el universo tiene que recordar en qué estado está y eso tiene que ser independiente de si el servidor se apaga y el servidor se funde cloud imperium y se rompe ese servidor en concreto se rompe pero tiene que estar memorizado todo lo demás en una capa superior que recuerda todo lo que está pasando aquí no pues eso es de lo que está hablando también hará que esta artística sea mucho más resistente a los bloqueos del lado del cliente nosotros ya que un bloqueo del servidor ya no ya no eliminaría esta capa de replicación lo que se implica que lo que implica que los lo que significa que los clientes pueden permanecer conectados mientras nuevos servidores toman el control donde lo dejó el último también tendrá el beneficio adicional de que la vista que tiene cada cliente del universo que lo rodea sea un poco más fluida y con menos demoras es decir menos lag y más y sumo más tick rate etcétera ya que la actualización del cliente y la actualización del estado del objeto ya no estarán vinculadas a la tasa de ticks del servidor del juego esto significa que los jugadores verán cambios en el estado de otros clientes remotos y servidores de juegos a medida que ocurren a la velocidad de los distintos clientes y servidores que los impulsan todo esto está muy complicado para decir que por fin cuando dispares el láser va a dar a lo que estás viendo básicamente una vez que todo esto suceda podemos hacer que varios servidores de juegos se comuniquen con esa capa de replicación al igual que varios clientes de juegos se comuniquen ahora mismo con la con esta capa de replicación lo que permitirá a star citizen tener varios servidores que simulen el estado del universo que es lo que ellos llaman server meshing por fin comenzaremos con la malla de servidor estático donde se asignarán diferentes servidores para simular diferentes zonas de entidad en un sistema estelar las zonas de entidad a veces denominadas cuadrículas locales son áreas de simulación separadas el interior de una nave espacial es una zona diferente al espacio alrededor del cual vuela una nave un planeta es una zona diferente a la zona del sistema estelar donde existen todos los planetas y lunas y también ser una zona diferente anidada dentro de la zona del planeta anidada dentro de la zona del sistema estelar al principio es los servidores estarán vinculados a zonas fijas pero rápidamente rápidamente pasaremos esto suena como es como una broma no pero bueno rápidamente pasaremos a dynamic server meshing versión 1 donde asignaremos servidores dinámicamente a estas zonas en titizones no estas zonas que hemos estado comentando según el juego y la carga de simulación este será un uso más eficiente de los servidores en la nube ya que sólo necesitaremos servidores donde estén los jugadores mientras que con el modo estático ahí los servidores están asignados a zonas incluso si hay o no hay jugadores allí o sea hasta aquí todos lo entendemos no el sistema estático dice este es el planeta es un servidor para el estanton un servidor no es tanto completo no servidor para para microtech un servidor para arcor un servidor para he dicho lo mismo no para nube ha hecho otro servidor para y ahora a lo mejor niva bach está vacío así que el servidor que se encarga de niva vas está sin hacer nada mientras que a lo mejor está todo el mundo en arcor porque resulta que es allí la expo y entonces están el servidor del de la ex de allí de arcor está ahoga o perdido mientras que el otro está diciendo o yo no estoy tan mal vale pues esa es la forma la manera estática la manera dinámica permitiría que el servidor que está relajado diga np bro voy contigo y los dos trabajen sobre el mismo plano vale dynamic server machine versión 2 llevará esta asignación dinámica de servidores un paso más allá al subdividir las zonas de entidades en islas de simulación que esto es lo que yo acabo de decir esto es organizar los objetos dinámicos en una zona cuadrícula local en diferentes grupos en función de qué objetos pueden interactuar colisionar con cada uno en lo que permite que estas islas distribuyan entre servidores para ayudar nuevamente a equilibrar la carga de simulación en este punto debemos ser capaces de manejar decenas de miles de jugadores que juegan en el mismo fragmento en el mismo server del universo de pez en acercando mucho más a star citizen al objetivo final de un enorme universo viviente y densamente poblado por jugadores e y a una vez que logramos la malla de servidores estáticos podremos abrir el universo de star citizen a otros sistemas estelares vamos a volver aquí una vez que logremos la malla de servidores estáticos es decir el server machine estático versión tal podemos abrir el universo de star citizen a otros sistemas estelares comenzando por piro al pasar la autoridad de un servidor a otro podrá realizar una transición sin problemas sin la necesidad de cerrar la sesión de juego entre los sistemas estelares voy a terminar de leer antes de decir nada nuestro objetivo es poner static server machine y piro en manos de los jugadores en el cuarto trimestre en el cuarto trimestre me cago en la puta de 2023 la gran advertencia con este objetivo es que el complicado trabajo de ingeniería que implica un paradigma completamente nuevo requiere una gran cantidad de nuevos servicios backend y tecnología es difícil de estimar y programar con precisión ya que los problemas que pueden surgir en el camino en el camino son difíciles de prever ya que nadie ha implementado este sistema antes en los planes rara vez sobreviven al contacto con los usuarios y especialmente a esta escala esto ha sido cierto para el pes ya que no es ningún secreto que esperábamos que la alfa 318 y el p se lanzará a live para fin de año y no lo han hecho en lugar de solo al petiu los retrasos en la finalización de la 318 y el pes afectan a la capacidad del equipo para comenzar en la siguiente etapa y aún tenemos las incógnitas de cómo desempeñar el pez después de meses después cómo desempeñará el pez después de meses después de mucha carne me cago en la leche cuarto trimestre en serio cuarto trimestre ha dolido eso vale más allá de esto hay una serie de otras características y contenido interesantes que hemos planeado para 2023 pero con su variedad de planetas y lunas asentamientos y estaciones espaciales y fracciones variadas y la población de ya es el titular pero también implementaremos el sistema new item resource en naves que reemplazará el antiguo sistema de pipes de tuberías con un sistema mucho más dinámico y escalable para permitir un comportamiento verdaderamente emergente de hecho los elementos de este nuevo sistema ya se pueden ver en la 318 el nuevo juego de salvaging de bounty hunting con un sistema de caza recompensas con un sistema completo y la capacidad de restringir y transportar activamente tanto los jugadores como la ia hangares persistentes con carga de ascensores que permite recuperar su inventario almacenado o colocar cosas en el almacenamiento hacia final de año deberíamos ver algunos de los trabajos relacionados con squadron 42 que llegan a estar y dicen recorrido de un jugador recorrido de un jugador más flexible especialmente en escaleras y repisas un sistema de interacción mejorado escaneos de fps el nuevo star map mdf es que utilizan un sistema de interfaz de usuario de bloqueo de construcción más flexibles y de mayor rendimiento una ia de combate mucho más profunda y ahora que el renderizador de gen 12 está funcionando la 318 el equipo de gráficos trabajará en mejoras optimizaciones y sus procesos múltiples para que el renderizador así como también conectará con la api de gráficos de vulcan para desbloquear algunas de las ganancias de rendimiento que el renderizador gen 12 puede proporcionar y hay muchas más cosas con la que el equipo está utilizado trabajando para el próximo año pero esta carta ya es lo suficientemente larga vaya que el año que viene muy bien pero todo esto son promesas y ya sabemos lo que pasa con las promesas en star citizen me da miedo pero el cuarto trimestre me toca las narices yo esperaba ver piro para verano y esperaba estar en piro para verano más tarde de verano se me antoja muy largo ya otro año entero es que es que cuarto trimestre server meshing en manos de los jugadores cuarto trimestre 2023 es que es que estaremos viendo piro el año o sea el año que viene a estas alturas eso es demasiado pensamientos finales mirando hacia atrás en 2022 ha sido gratificante ver que cloud imperium y la comunidad de star citizen terminar el año con 861 joven macho como crecen y la ha empleado así la comunidad creció más de cuatro millones de cuentas y uno con ocho de backers vale hemos logrado mucho este año incluso mudarnos a dos maravillosos hogares para la mayoría de nuestro personal nos quedamos cortos en algunos otros como tener la 38 y el p siempre lo funcionamiento antes de finales de año pero es la naturaleza del juego lo que ha sido especialmente bueno en cuanto más tiempo la gente pasa jugando star citizen este año este eso tuvo mucho que ver con el aumento del número de jugadores y la mejora de la estabilidad pero también está citizen incluso en su estado alfa ya que tiene muchas características y contenido de una gran cantidad de cosas que hacer con tus amigos o solo esta lista crece bla 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 vale por último el universo y cómo interactúas con él depende de ti desde explorar acarrear comercial extraer rescatar repostar refinar cazarrecompensas piratería mercenarios simplemente turismo o ser una mariposa social y eso es justo lo que tenemos ahora en el futuro se podrá cultivar o recolectar recursos construir fabricar vender el universo de estas dicen es una enorme caja de arena un sandbox para todos aquellos que puedan jugar y poder hacer lo que más te guste en él no te dicen es más que un juego es un escape a otra realidad donde cualquiera puede seguir su imaginación sin tener que estar atado a un solo estilo de juego o profesión donde puedes interactuar con otros jugadores que comparten el mismo sueño común me siento increíblemente afortunado y privilegiado de tener la oportunidad de perseguir este sueño con el equipo increíblemente talentoso de cloud imperium y el apoyo y la paciencia de la mejor comunidad de juegos la comunidad de star citizen de parte de todos nosotros en cloud imperium les deseamos un feliz año nuevo y estamos ansioso por continuar el viaje con ustedes en 2023 y con esto damas y caballeros pues termino el vídeo no sé qué os ha parecido en general todo todo bien todo a mí me ha parecido correcto estaba viendo así todo bien me parece bien estupendo excepto la noticia de piro 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 a finales del año que viene me ha asesinado el cerebro pero bueno yo que sé no nos quedemos con la nota final con lo que a mí me ha molestado el resto de la carta ha estado muy bien ha estado comentando cositas muy interesantes tenemos un parche nuevo entre manos tenemos muchas cositas importantes bueno me parece genial chicos yo espero que os haya gustado el vídeo ya me dejáis los comentarios a ver qué os parece lo que dice gris overts por supuesto feliz año a todos recordar que el sorteo para los seguidores de tweets y los miembros de youtube sigue activo y lo haré en enero ya cuando un día que enganche un directo lo podría hacer y chicos pues felices fiestas nos vemos el año que viene y me despido con el último vídeo del año 2022 un abrazo chicos os quiero chau